Y en el día de Martin Luther King, centenares de activistas hispanos toman su bandera de lucha por los derechos civiles. Este es su noticiero Univision, con Jorge Ramos y María Elena Salinas. Además de los Obama, muchos otros norteamericanos conmemoraron hoy el natalicio de Martin Luther King, y entre ellos hay numerosos activistas hispanos que se inspiran en su famosa campaña por los derechos civiles. Jaime García, en Los Ángeles, nos muestra cómo el legado de King perdura en algunas luchas contemporáneas. En un espíritu festivo por todo el país y por primera vez en el monumento, dedicado en su honor en Washington, D.C., se conmemoró el natalicio del reverendo Martin Luther King Jr. El líder afroamericano asesinado a los 39 años de edad, que soñó con una sociedad sin diferencias, y cuyo movimiento social por los derechos civiles de las minorías y los trabajadores sigue vigente. Las enseñanzas que él dejó son las enseñanzas que hoy tenemos que seguir nosotros, seguir continuando a organizar a nuestra comunidad, haciéndonos escuchar en las urnas. 40 años después de que King encabezara la lucha de los afroamericanos contra la discriminación racial, ahora es la comunidad hispana la que sostiene la batalla en contra de la criminalización de los inmigrantes, en estados como Arizona y Alabama. Porque si algo nos enseñó el doctor Martin Luther King, es que luchando se gana. Hace unas semanas la comunidad inmigrante marchó por las calles de Montgomery, Alabama, igual que lo hizo el reverendo King. Y en el mismo templo donde el líder afroamericano difundió su mensaje de justicia social, los inmigrantes recibieron el apoyo de activistas que marcharon junto a él hace 40 años. Nosotros directamente a Alabama, podemos darnos cuenta que la comunidad afroamericana está con nosotros, está por la justicia. Es una lástima que la ley que criminaliza a los inmigrantes en Alabama reúna a las dos comunidades, dijo esta activista, y señaló que el país ahora puede ver que estamos unidos. La lucha del doctor Martin Luther King aún continúa. Actualmente existen 14 estados que están proponiendo leyes para restringir el derecho al voto. Una de las principales luchas del doctor King, y que podrían dejar en las próximas elecciones presidenciales a 5 millones de personas sin poder votar. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!